¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 que llega el día de hoy nuevamente. Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior, muchas gracias por esos likes. Y ya lo saben que si conseguimos muchos también el día de hoy, mañana mismo sale un nuevo video de Dragon Ball, así que no dudes en dejar tu like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis. Es muy fácil y si conseguimos muchos el día de hoy, mañana mismo tendremos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Escuchan esa música? ¿Está bien loca desde el capítulo anterior? ¿Está la música así? Supongo que tendrá algo que ver con eso de que los pergaminos del tiempo están infectados con alguna especie de virus demoníaco, la verdad yo no sé. No tengo ni la más mínima idea, lo único que yo veo en el mapa es que Mr. Satan necesita de mi ayuda, así que vamos para allá. ¡Hola a ustedes dos! ¡Hola Murakashi! ¡Ya baja la mano que se te va a cansar! ¡Hola Robot que no hace nada! ¡Hola Mr. Satan! ¡Ya vine! ¿Qué es lo que me tiene preparado para el día de hoy? Veo que este, veo que estás poniendo cuerpo y alma, sí, siempre dice lo mismo, ya dígame, ¿qué me va a dar? ¿Ocho mil cenis de recompensa? ¡Uf! La verdad yo me esperaba algo más de usted, señor Mr. Satan, se supone que es multimillonario, por favor, no me salga con esas cosas. Desafío de Mr. Satan, consigue un combo de 50 golpes. ¡Ah! ¡Por favor! Mr. Satan, ya deme el dinero, eso ya lo tengo conseguido desde hace un siglo. ¿Cuánto me vas a dar ahora? ¿10 mil? ¿Ocho mil cenis otra vez? ¿De veras? ¿Qué te estás quedando pobre o qué? Participa en las misiones, en 10 misiones. ¡Ok! ¡Otra vez a esperarnos a que Mr. Satan nos vuelva a dar otra misión! Tengo que participar en 10 misiones. ¡Hola, Concon! ¡Vegeta! ¡Necesito 10 misiones porque Mr. Satan ya no me quiere pagar! ¡Dame misiones! ¡Hola Robot que no hace nada! ¡Hola Bulma! ¡Muy buenas las tengas! Y sé que las tienes muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Has venido tú también a usar la máquina de fusión de habilidades? ¿No? ¿Cree que tal vez habías oído alguna de las magníficas opiniones que circulan por ahí? ¿Qué tipo de máquina es, bueno? La máquina extrae energía de tus trajes y utiliza esa energía para crear un objeto nuevo. Está abierta al público, lo que me permite recopilar algo de información. ¡Anda, pruébala! El robot recepcionista... ¡Ok! ¡Ah! Perdóname, perdóname, robot. Yo te ofendí, pensé que no hacías nada, pero ahora me doy cuenta que estaba en un error. ¡Discúlpame, señor robot! ¡Ahora dime qué es lo que haces! A ver, robotcito, ya me aburrí de estar experimentando contigo. Hice tres cosas, tres combinaciones de estallido QQ. Y solamente pude sacar estas tres cosas que, la verdad, para el equipo que yo traigo no me sirven para nada. ¿Por qué? Porque esta me quita salud, no quiero que me quite salud. Esta también me quita salud muchísima y también muchísima resistencia, no quiero. Esta me quita aquí, me quita resistencia y me da un poquito de salud, pero tampoco quiero que me quiten ni aquí ni resistencia. Así que, no, la verdad, ahorita considero que no me conviene equiparme nada de eso. Así que lo que voy a hacer es seguir buscando a Vegeta, que debe estar por aquí en algún lado. Se supone que está el signo de... ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi, Vegeta! ¡Necesito que me hagas un favorzote, hombre! Dame misiones, porque si no, acá Mr. Satan no me va a querer entrenar. Digo, no me va a querer dar dinero. Podrán haber venido a ver los inventos de Bulma, pero ¿por qué tienen que ser tan escandalosos? Parece que algunos de ellos pueden usar el QI, aunque ninguno de ellos es digno de enfrentarme. De enfrentar. Aún así, eres una mejora... Mar... Marginal? Eres una mejora marginal en esta muchedumbre. ¡Ah, pues, gracias! ¡Supongo! Pelos de elote parado. ¿Eres de la misma raza de Freezer? ¡Bien! Esto debería ser interesante. Ven y entrena conmigo, si tienes un minuto. ¿Qué dices? Ningún guerrero de verdad dejaría pasar la oportunidad. Deberías estar contento. Sí, Vegeta. Sí, de hecho, vine para eso. No me lo vas a creer, Vegeta, pero yo vine para eso. Para entrenar contigo. Finalmente te has decidido. Espero que estés listo. ¿Y bien? Considéralo. Sí, ya lo consideré, Vegeta. No necesito pensarlo más. Pero no me das el gran cosa que digamos. Pero aún así yo quiero pelear contigo. Porque sí. La verdad yo esperaba una recompensa mejor. Igual como siempre me va a dar una ropa, ¿eh? A lo mejor me da ropa al terminar de entrenar con él. Pero lo más probable es que esa ropa sea solamente para los Saiyajin. Así que igual por ese lado no está tan bonito. No está tan bonito que me dé esa ropa. Porque me voy a sentir... La verdad me voy a sentir muy mal si esa ropa solamente la puedo utilizar la raza Saiyajin. Así que esperemos que no. Yo cargaré mi Ki. Aunque ya se murió Vegeta, no le hace. Vale la pena cargar el Ki. Aunque ya se haya muerto el enemigo. Nunca bajes la guardia. Esa es la ley. Esa es la ley. 7,340. Ah, sí me dio traje, mira. Traje de entrenamiento que cambia de colores, por cierto. El traje de entrenamiento cambia de colores. Pero no me dijo para qué raza es. Espero que sea también para la mía. Y que suba bastantes atributos. Si sube mucho, me pondré alguna de esas piezas. Si no, me quedo obviamente y lógicamente con la que ya tengo. ¿Para qué cambiar lo que ya está bien, Vegeta? A ver, dime. Tú. ¿Tú cambiarías algo que está funcionando perfectamente? No, ¿verdad? Tú sí eres un rival digno. Tienes mucho más potencial que ese tonto de Freezer. Repitamos esto otro día. Hasta entonces, sigue entrenando. Insecto. Ah, gracias, Vegeta. ¡Qué amables palabras tienes para mí! ¡Oh, puedo hacer otro entrenamiento con él! De hecho, creo que puedo hacer todos los entrenamientos con él. Parece que te has vuelto un poco más fuerte. Sería aburrido de no ser así. Vegeta, soy el más fuerte contra el que has peleado. Por favor. No te estés con tonterías. No sé si lo sepas. Si te enteraste de ese rumor, pero... Yo entrené con el mismísimo Viru-sama, ¿sabes? Así que no es por presumir. No quiero presumir. No digo que sea más fuerte que tú. Pero si entrené con él... Deberías temerme un poquito, aunque sea. ¿No lo crees? Aunque sea, un poquito deberías temerme. Y más por ese tremendo fregadazo que te acabo de meter. Peor tantito que te acabo de meter un tremendo fregadazo. Y te voy a seguir metiendo más. Así que... ¡No pienses que me vas a ganar tan fácil, Vegeta! ¡No! Yo no me dejo tan fácil. ¡Toma! ¡Gargajo! ¡Ay, no! ¡Me alcanzo a vender! A meter un Big Bang Attack. Lo que yo no entiendo es por qué mi mono ya no lanza el gargajo. Antes lanzaba un poder. Si dejabas cargando el círculo, antes lanzaba un poder que... Que paralizaba a los enemigos. Y ahora ya no lo hace y no entiendo por qué. La verdad. ¡G Corporación Cápsula! ¡Oh, qué bien! Me dieron el G de la Corporación Cápsula, pero nuevamente. Creo que eso es solamente para la raza Saiyajin. Espero que no. Igual lo voy a checar. Ustedes ya lo sabrán, pero yo no sé. Porque nunca he tenido esa ropa. Pero lo voy a averiguar. Tal vez terminando de grabar este video. ¡Vegeta! ¿Qué te pareció la paliza? ¿A poco no? ¿A poco no te quedaste con ganas de más? ¡Ve! ¡Se tiene ganas de más! ¡Él va a venir por más y por más! ¡Sabía respuesta! ¡Sabía respuesta! Estaba seguro de que tenías lo que se necesita. ¡Eres de la misma raza de quien se autoproclamó emperador del universo! ¡Mereces un reconocimiento por volverte tan fuerte! ¡Vegeta! Yo también soy el emperador del universo. ¡Ya lo soy! ¡Estás atrasado de noticias, Vegeta! ¡Por favor! Un día deja de entrenar y ponte a ver las noticias en la televisión y ahí te vas a enterar que yo soy el nuevo emperador del universo. Sobre todos modos, al final seré yo quien gane. ¡Muéstrame lo que sabes! ¡Esencia Senzu! ¡Vaya! Por fin me va a dar algo que vale bastante en la tienda. Me va a dar algo que puedo vender a buen precio. Esta misión ya no es nivel fácil. Ya no es nivel intermedio. Estoy seguro de que esta ya es nivel difícil. Igual avanzado. Ok. Es nivel avanzado. Vamos a ver. ¡Oh, no! Pues sí se puso violento el Vegeta. Sí se puso violento. Pero nada que no tenga arreglo, ¿sabes? ¡Vete a volar, Vegeta! A mí no me andes con tus tonterías, ¿eh? ¡No me andes con tus tonterías de Vegeta! ¡No me andes con tus tonterías de Vegeta! ¡Te voy a dar el honor de conocer a un Golden! ¡Nada más porque se me pega la gana! ¡Nada más porque sí! Toma, te vas a volar. ¡Te comes! ¡Uy! No se lo alcancé a meter. ¡Ni modo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que no le alcancé a meter ese ataque! ¡Betho! ¡Se quedó sin resistencia el pobre! ¡No! ¡Ahora sí ya te cargó, Vegeta! ¡Ahora sí ya te cargó! ¡No se le alcanza a regenerar, eh! ¡No se le alcanza a regenerar! ¡Y se lo carga! ¡Uuuh! ¡Pero ve nada más! ¡That damage! ¡Ves! ¡That damage! ¡O ese daño! ¡Para los que no saben hablar el inglés! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Me agarró de las chichis el Vegeta! ¡No puede ser! ¡Wow! 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 ¡Hasta a mí! ¡Yo soy! Bueno, no puedo decir que soy hombre porque no soy humano, pero soy macho! ¡Y aún así te atreves a agarrarme las chichis! ¡Qué poca Vegeta, eh! Si Bulma te viera, se avergonzaría de ti, iba a decir, no puede ser, no puede ser, tengo un esposo que le gusta agarrarle las chichis a todos, no importa la raza ni el sexo, no importa si es hombre, mujer o extraterrestre, él lo que quiere es tocar todas las chichis del mundo, ¿no? Del universo, todas las que existen. Listo Vegeta, ¿qué te pareció la paliza? ¡Es! ¡Es imposible! ¡Luché con todas mis fuerzas! ¡Jamás imaginé que caería ante un miembro de la raza de Freezer! ¡Ah! No importa, esta vez admitiréme la derrota. Te derrotaré la próxima, solo espera y verás, hasta entonces sigue entrenando. ¡Ah, ya! Se le quitó el signo de interrogación, eres el mejor. ¡Wow! ¡Gracias, Vegeta! Vegeta me dio un trofeo que dice, eres el mejor. Y aquí todavía hay un signo de interrogación, porque tengo que venir con Bulma. ¿Nan cayó? ¡Ah, ahí estás! Tengo algo que quiero mostrarte. ¿El huevo? Dime que es un huevo, por favor, Bulma. Dime que es un huevo. Eres fuerte como para derrotar a Vegeta, sin embargo, a diferencia de él, tú no eres un temerario. Hace un tiempo, un guardia de seguridad encontró un objeto sospechoso que alguien había dejado en nuestra casa. ¿Cómo era esa persona? Bien, pues. Tenía cabello puntiagudo y usaba un dispositivo extraño en su ojo. Tal vez era un Saiyajin con un medidor de aquí. No lo creo. Eso es imposible. De cualquier modo, ok. Ese huevo lo sembró Tarles, seguramente. Estoy seguro de que ese huevo lo sembró Tarles. Parece ser una especie de huevo. Lo analizamos en el laboratorio, pero lo único que logramos descubrir es que posee una cantidad enorme de energía. Y bla, 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 bla. Pero estos huevos no los hizo Toki Toki, según lo que tenemos entendido. Ya se me acabó todo aquí. No hay nada más que hacer. Parece que... Ya, se acabó. O sea, no me queda más que venir a hablar con el robot este. ¡Qué barbaridad, robot! Ya, se acabó todo lo que hay que hacer aquí. Vamos a buscar quién me da más misiones. ¿Saben una cosa que siempre me da lástima? Que allí, paradito, está Mr. Satan queriendo entrenar a alguien. Y nadie de estos ojetes le hace caso. ¡Nadie! Y yo soy buena gente. Y me da mucha lástima ver a Mr. Satan aquí diciéndoles a todos amor y paz. Y que nadie lo pele. Así que vamos a hacer su entrenamiento. Me va a dar 100 cenis y patada dinamita que estoy seguro que no me va a servir. Pero todo sea por hacer una obra de caridad, ¿no? Yo soy una buena persona que le da amor y cariño a todo el mundo. A base de golpes, así que... Voy a venir a darle amor y cariño a Mr. Satan. Porque ya le tocaba, oye. Ya le he dado amor y cariño a todos. Sería muy egoísta si no se lo doy a Mr. Satan también, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Esa es su patada? ¿Esa es tu cochinada de patada, Mr. Satan? No lo puedo creer, ¿eh? ¡Toma! Ya se la atiné. Ya se la atiné. Se la vuelvo a atinar. ¡Háquela! A ver, Mr. Satan, ¿cómo me quieres entrenar si no me dejas atinarte la méndiga patada? ¡Ameto que no eres malo! Te haré pasar un mal rato, pero vivirás. ¡Ajá! Sigue pensando eso, Mr. Satan. Sobre todo con el jetpack. Con el jetpack que tienes colgado en la espalda, ¿eh? ¡Ese jetpack! ¿Igual? A Mr. Satan es muy fácil derrotarlo. Simplemente le lanzas un rayito en ese jetpack y se va volando hasta la fregada, ¿no? Un día lo debería de intentar. ¡Ándele, Mr. Satan! ¡Sígale echando ganas, eh! Y algún día tendrá un alumno que sea digno de usted. Me alejo, despacio, lento. Y mi buena obra del día está realizada. Con el huevo que conseguimos el día de hoy ya tenemos tres huevos dimensionales. Ya solamente me faltarían dos. Y con eso podríamos liberar la historia oculta de Dragon Ball Z Novers 2. Así que, pues nada. Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Como siempre, a mi derecha les dejo el botón para que se suscriban. Y a mi izquierda algunas sugerencias que les podrían interesar. Recuerden que el like es importante. Porque si conseguimos muchos likes el día de hoy, mañana mismo tenemos nuevo video de Dragon Ball Z Novers 2. Así que, no se olviden de dejar su like. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!